Es que tú me gustas, pero yo sé que es imposible Lograr una fusión entre tú y yo Por eso que te oculto esta pasión Porque tú quieres atención Es que tú me gustas, pero yo sé que es imposible Lograr una fusión entre tú y yo Por eso que te oculto esta pasión Porque tú quieres atención Es egocéntrica, egocéntrica Tú solo quieres atención Tú solo busca atención Es egocéntrica, egocéntrica Tú solo quieres atención Tú solo busca atención Me pregunto si le gustaba, porque ya sabía la respuesta Pero le pregunto lo mismo y no me contesta Pa' que palabras al final de cuenta A dejar esa vanidad no estás dispuesta Ya no sirve de nada Ya no sirve de nada Si al final tu mirada me indica que la historia no es la de la portada Ya no sirve de nada Ya no sirve de nada Si al final tu mirada no sirve de nada Si al final tu mirada me indica que la historia no es la de la portada Por más que tú trates Por más que tú trates fingiendo que no me quiere y me ama Lo sabe la luna Lo sabe tu cama Pero es egocéntrico no me ama Es egocéntrica, egocéntrica Tú solo quieres atención Tú solo busca atención Tú solo busca atención Es egocéntrica, egocéntrica Tú solo quieres atención Tú solo busca atención Ella Esconde sus sentimientos No creen nada perfecto Dice que el amor es algo efímero Ella Disfruta lo pasajero Es especial y suena luego Y por eso no Se deja llevar Los ilusiona Para aparentar Que creen el amor Y hacerles pensar Que está enamorada de ti Pero solo quiere atención Nada más Es que tú me gustas Pero yo sé que es imposible Lograr una fusión entre tú y yo Por eso que te oculto esta pasión Porque tú quieres atención Es que tú Es que tú me gustas Es que tú me gustas A veces A veces en la vida Uno toma decisiones Que nos impiden disfrutar De lo que quizás Puedo llegar a ser Lo mejor que nos haya pasado En ella misma No te limites por orgullo O por miedo Al fin y al cabo Al fin y al cabo El arrepentimiento es más grande Al saber que se pudo Y no se hizo Demasiado lg Demasiado lg El arrepentimiento es más grande El arrepentimiento es más grande El arrepentimiento es más grande